Hasta aquí llega la finalización de lo que es el sistema de cableado, que es la alimentación directa del borde, o sea, a nivel de alta tensión. Vamos a pasar después por tirar allá para que se haga las tomas respectivas hasta donde llega por la parte aérea y a donde comienza soterrado, antes de llegar a la calle de rodar.